Solidaridad forzada. La empresa Ciudad de Córdoba seguirá de paro hasta la medianoche. Así lo decidieron los choferes porque todavía no les depositaron el sueldo. A media mañana, Tamse y Coniferal volvieron a circular. Anoche, desde UTA, decretaron un paro total de transporte en solidaridad con los choferes de Ciudad de Córdoba. Desde Coniferal, los trabajadores denunciaron amenazas desde el gremio para no salir a trabajar. ¡Esperanza en marcha! Sofía Sánchez fue operada con éxito en una clínica de Brasil. Tras más de ocho horas de intervención, Sofía, su padre y su hermano, que fueron donantes, están en buen estado de salud. La chica de 15 años, que padece fibrosis quística, debió viajar de urgencia la semana pasada porque su estado de salud había empeorado. ¡Tienen banca! Asumieron los 70 legisladores provinciales elegidos en las elecciones a gobernador. La mayoría absoluta la tiene Unión por Córdoba con 44 bancas, seguido por el Frente Cívico con 13 legisladores y la UCR con 11. El radical Jorge Ardú, pese a estar imputado, fue designado vicepresidente segundo de la Cámara. La sesión continuará el sábado cuando tomen juramento al gobernador de la Sota. Tragedia en el camino. Un hombre de 28 años murió al chocar el auto que conducía en la autopista a Carlos Paz. La víctima perdió el control del vehículo por la lluvia y chocó contra un árbol. Viajaba con su esposa embarazada y su pequeña hija. Ambas debieron ser hospitalizadas pero están fuera de peligro. La economía que viene. El sucesor de Amado Vudú en el Ministerio de Economía habló de su gestión que comenzará el próximo sábado. En su primera aparición pública, el flamante funcionario Hernán Lorenzino dijo que la reestructuración de la deuda soberana será un tema central. Con todas las luces, en minutos se enciende el tradicional arbolito de Navidad en la Plaza España. La estructura con 500 bolas lumínicas y 60 metros de alto será el árbol más grande del país. El acto contará con un show de fuegos artificiales. Pero agreguemos este resumen.